Cómo eliminar una cuenta de Quora Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Tutoriales Web En este tutorial voy a enseñarte cómo eliminar una cuenta de Quora Así que por favor quédate hasta el final de este video para entender el tutorial Vamos a abrir la aplicación de Quora En la parte superior izquierda, en mi caso es una S, vas a encontrar la foto de tu cuenta Vamos a hacer clic ahí y en la parte final en Settings o en Configuración El dibujo de un engranaje La segunda opción diría Privacidad o Privacy Y al final, si bajamos en todo este menú, encontramos tres opciones La última que está en rojo que dice Delete Account es la de Borrar una cuenta Daremos clic ahí Es importante notar que si hemos abierto nuestro Quora con Facebook o con Google Deberemos haber creado una cuenta Para eso hay un texto subrayado que dice Crear la contraseña de la cuenta Vamos a hacer clic ahí Las instrucciones de cómo crear una contraseña han sido enviadas al correo Para ello tendríamos que dirigirnos al correo Entrar y seguir las instrucciones Vamos a hacer clic en el link que nos pide y ahora sí a crear un nuevo password Damos clic en Finalizar Ahora que ya hemos creado la contraseña en el caso de que te hayas inscrito con Facebook o con Google Vamos a poder seguir los pasos para borrar la cuenta De nuevo, vamos a Delete Account al fondo y escribimos el password que acabamos de crear Una vez escrito, damos clic en Done o el botón azul que dice Hecho Nos pregunta una confirmación de si queremos borrarla En el botón azul damos clic en Borrar Al final de la pantalla nos aparece un mensaje verde de que ha sido borrado con éxito Y Quora, de nuevo, ingresa a la página principal Así es como puedes eliminar una cuenta de Quora Gracias Gracias